Bueno, quiero enviarle un cariñoso saludo a todos mis amigos y amigas de Pelarco que hoy día estuvieron visitando el Congreso. Dimos un recorrido por el Senado, ¿no es cierto?, por la Cámara de Diputados y estuvimos viendo cómo se hacen las leyes. Yo les contaba que acá es un trabajo súper intenso que además se complementa con el trabajo que hacemos en terreno. Ustedes saben que yo represento a nueve comunas y Pelarco es una sola de ellas. Por lo tanto, hay ocho comunas, ¿no es cierto?, más que uno que representa. Desde cordillera a mar, como yo digo, esta Constitución. Así que un placer de haberlo recibido en el Congreso y nos vamos a ver pronto. Así que felicidades. Gracias.